Música Continuamos con la información y la administración municipal tiene una invitación especial Música Fusagasugá, Ciudad Jardín de Colombia, lo invita al décimo Festival Nacional de Intérpretes y Compositores de la Rumba Criolla 2017 Homenaje al maestro Didimo Cubillos, el aquelarre Los esperamos del 14 al 17 de septiembre Auditorio Emilio Sierra Vaquero Invitan a Alcaldía de Fusagasugá, Juntos y Podemos, en alianza con la Radio Nacional de Colombia La seguridad del barrio San Fernando de Fusagasugá se ha visto un poco deteriorada por la presencia continua de consumidores de estupefacientes Por eso van a tomar medidas para mejorar la seguridad Ustedes han venido trabajando fuertemente en el sector, en el barrio San Fernando y también realizando actividades, cuéntenos de lo que se ha realizado y lo que viene para el barrio En agosto la primera semana se llevó a cabo el festival San Pedrino, que se nos ha aplazado de San Pedro, una actividad que fue muy bien organizada, fue un éxito Ahorita respecto de los otros temas, que se nos está viendo muy afectado nuevamente por la presencia de personas consumiendo vicio Estamos trabajando con el doctor Jornan a ver cómo mejoramos esta problemática Esta semana vamos a instalar más cámaras debido a unos recursos que nos quedaron muy importantes del festival San Pedrino La comunidad ha querido que se destine este recurso para la seguridad y yo creo que las cámaras nos van a dar un muy importante apoyo También vamos a instalar dos alarmas que van a quedar en el sector de la calle 28 Una en la parte cercana al Vergel y otra en la salida de Sardinas Esto respecto a la seguridad El tema de zonas verdes y el funcionamiento de la Junta, ¿cómo están? Bien, pero no dejan de haber los pequeños inconvenientes Pero que se deben solucionar con la misma comunidad en las asambleas Y eso esperamos, este fin de semana, el domingo tenemos la asamblea Qué mejor oportunidad la que usted nos está dando para invitar a toda la comunidad que participe de esta asamblea el domingo A partir de las 10 de la mañana, donde se irán a dar informes de todas estas actividades que han venido realizando en el transcurso del año Aunque en mayo pues habíamos informado lo anterior Pero podemos hacer una recorderia de todo lo que se ha venido haciendo Lo que se piensa hacer, las obras que vienen Que tenemos tres obras ya acordadas con la administración para nuestro barrio Y además de esto, proyectarnos para lo que va a ser el diciembre Que el barrio es muy activo, el año pasado se hizo una actividad muy importante Y todo esto quiero que quede plasmado en el día de esta asamblea Que es ahorita el domingo ¿En qué lugar la van a hacer? En las instalaciones del salón comunal Nosotros tenemos uno de los salones más importantes aquí de la comuna Estudios demuestran que por situación económica la celebración del amor y la amistad No será igual que en años anteriores, especialmente para el comercio El día del amor y la amistad no es solo una fecha especial En la que muchos tienen una excusa para expresar el aprecio que sienten hacia otra persona Es también una oportunidad para los comerciantes de tener un impulso en sus ventas Sin embargo, las expectativas que el sector comercial tiene para esta fecha Son más bajas que las del año pasado Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Reveló que esta es una de las conclusiones de la encuesta Nexos Que tradicionalmente por estos días publica la agremiación Los sondeos iniciales nos muestran que la gente está alcanzada de dinero Y esto, con seguridad, le va a pasar factura a las ventas Que normalmente se realizan en esta celebración Indagaciones de Fenalco muestran que, con relación al año pasado Un menor número de personas va a celebrar el día del amor y la amistad Explicó Botero La encuesta reveló que un 81% de los colombianos festejará esta fecha Mientras que el año anterior lo hacía un 89% Aunque en la encuesta no se pregunta puntualmente a quienes dicen que no la van a celebrar Cuál es la razón por la cual han tomado esta decisión Puede inferirse de la encuesta que es por el complicado momento que pasa la economía Por ejemplo, un punto significativo es que disminuye el uso del dinero en efectivo Y aumenta el uso de tarjeta de crédito Lo cual es un síntoma de que la situación económica actual de los colombianos es apretada Agregó el dirigente de Fenalco De acuerdo con la encuesta, no solo menos colombianos celebrarán esta festividad Sino que quienes sí lo van a hacer gastarán menos dinero en los detalles Un 41% destinará menos de 50.000 pesos para este fin de semana Un 27% entre 50.000 y 100.000 pesos Un 21% entre 100.000 y 200.000 pesos Y solo un 11% más de 200.000 pesos Indicó la Federación Nacional de Comerciantes Un dato positivo que arroja la encuesta es que más colombianos le darán algún tipo de regalo a su pareja Novio, novia, esposo, esposa En 2016 esta cifra fue del 45% Y este año aumentó a un 50% Vamos a ver las imágenes de hoy Seguido de una pausa comercial Veremos imágenes de vitrolas Las primeras vitrolas Desde el año 1877 Hasta el año 1930 Y de regreso hablaremos de la Asociación de Juntas De la Comuna Sur Oriental ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.